El Grupo Municipal Socialista ha registrado también otro escrito por el que, amparado en la normativa vigente, reitera la solicitud de información planteada el pasado mes de julio sobre la relación de contratos realizados en Algesa desde el 1 de mayo de 2023 hasta la actualidad, así como copia de los informes y de los criterios tomados para la realización de las contrataciones en la empresa pública de limpieza durante todo el tiempo que lleva sin bolsa de empleo. En la nueva solicitud de convocatoria urgente de dicho Consejo de Administración, dirigida nuevamente al alcalde en su condición de presidente de la empresa pública y que ya ha sido registrada en el ayuntamiento, el PSOE reclama que se dé informe sobre la situación de la Bolsa de Empleo de Algesa, así como sobre la resolución de las alegaciones a dicha bolsa que los socialistas en concreto registraron el 24 de julio y de las que todavía nada se sabe, dicen. También se reclama que se incluya en el orden del día información sobre el desarrollo del acuerdo de mayo de 2024 del procedimiento de las contrataciones de trabajadores de fines de semana y sobre el que se iba a dar cuenta en un Consejo de Administración. Asimismo, desde el Grupo Socialista entienden que el orden del día deberá incluir información y copia de las auditorías realizadas sobre la empresa que obran en poder de la intervención de fondos.